¿Puede ser que en estos últimos tiempos alguien haya estado charlando con directivos del ACTC como para que pongan un poquito un freno y no sigan creando más categorías? Estuvimos hablando, Borugo, del tema. Por este momento no vamos a crear más categorías. Entonces, es un acuerdo que hemos hecho por lo menos por el año 22 y 23. ¿Esto es una charla reciente? Sí. ¿Quedaría de lado lo que quería hacer la ACTC de una segunda categoría, una categoría B de las camionetas, por ejemplo? Por el momento. Y amplía un poquito más. Es por este año y por el año próximo. No se crean más categorías. A la vez, al día siguiente, en esta nota que se hacía en Campeones Radio, hablaba Pablo Culela con Carlos García Remoí, estaba Carlos Alberto Leñani en la conducción. También se señalaba que la CDA del ACA había recibido el pedido de homologación por parte de la categoría de autos que son de otro segmento. Los SUV. Aquí entra la Tracker de Toyota, el Corolla, el CHR de Toyota, el Cross de Toyota también, la Captur de Renault, la HR-V de Honda, la Kuga de Ford, el Nibus de Volkswagen, Fiat Pulse y Nissan Kicks. Ocho marcas. Atención, porque va a ser una transformación rápida. Ya para el año que viene, en el TC2000, algo que la categoría realmente estaba necesitando. Segundo corte de Remoí y lo analizamos todo. A ver. Esto de que haya empezado a mostrar, de citar pilotos y de poner un poco en funcionamiento el comité de penalidades, para que nadie haga y diga lo que se le antoje, ¿es una primera muestra de que se va poniendo un poco más de energía? Es una muestra. Es una muestra de que vamos a poner más energía para que no me digan cualquier cosa. Que digan todas las críticas constructivas que tengan que decir, no me cabe ninguna duda, pero no quiero que generen otro tipo de líos en el automovilismo. Eso por un lado. Por otro lado, también asumiremos que algún comisario deportivo, que debemos tener más comisario deportivo, por eso estamos a punto de concretar un curso de comisario deportivo dado por una persona de la FIA y con todos los comisarios nuestros, para intercambiar opiniones y sacar algún comisario deportivo más, cosa que no es para nada fácil. Y después, bueno, pedirle un poco a los equipos que estamos todos en el mismo barco, colaboremos un poco y no denunciemos cualquier cosa como a veces se ha dado a lo mejor el año pasado. ¿Es que podemos estar mejor equipados? Sí, sí, pero también tenemos que analizar mucho los costos hoy, que los promotores cada vez quieren que bajemos los costos, bajamos al mínimo de gente posible para dirigir una carrera y nada es fácil. Bien, ahí estaba Remoís, estamos en el final. Burt presenta la línea completa de masillas de poliéster Bacu Pro, para trabajo de relleno y terminación, tanto en metales como plástico, fácil preparación y aplicación, mayor velocidad y ahorro de lijas en el proceso de lijado, excelente elasticidad y muy buena adherencia, gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes, como piloto oficial Toyota. ¿Qué pensás, Julián? Está bien que se involucren en cuanto a las sanciones, me parece que hay que ser más estricto. Tuvimos una reunión hace unas carreras con el turismo nacional, que lo mencionamos antes, y dio resultado. Y creo que el ACA tiene el poder de abarcar muchas cosas que quizá no las estaba abarcando, no se estaba haciendo del todo cargo, y me parece que cuando se empiecen a involucrar más, van a poder poner más orden en muchas cosas relacionadas al automovilismo. Quedó un minuto, Pato, la opinión. Me gustó como terminó, el automóvil argentino tenía perfecto lo que dijo Julián, tiene la posibilidad, no me sale la palabra, el poder de involucrarse mucho más, y creo que le puede hacer muy bien al automovilismo. Hace falta, y hablando de los comisarios deportivos, creo que más allá de las sanciones, hace falta mucha docencia, y me parece que se puede mejorar. Diego. Importantísimo, no solamente eso, que comparto 100% con los chicos, sino que no se sigan creando categorías. Me parece que ese consenso es un pie para futuro muy importante para todos, para todos los que formamos esto, porque la cantidad de categorías que hay hoy en día y ir sumando resta para todos los pilotos y todo el automovilismo, y me parece que este acercamiento del ACA hacia la CTC es muy importante y es un paso a favor muy grande. Es bueno para el automovilismo que se entienda, que se hable. Ahora, hay un convenio firmado en el 2001, donde la CTC tiene la figura de una federación. Yo no entiendo esto de García Remo, y de hablar de igual y igual con la CTC. La CDA tiene que autorizar a la CTC a crear categorías. Yo creo que la charla fue un poquito más dura de lo que se plantea, ¿no? Diciendo, hasta acá. Yo creo que en ausencia absoluta por parte de la CDA en los últimos años, que ni siquiera pueden definir que una categoría corre una semana antes, en el mismo lugar, como pasó ahora entre el TC2000 y San Nicolás. Pero ahora, por lo menos muestran, ¿no? Sí, siempre hay un punto de partida. Claro, es un punto de partida. Que se sume a esto también a los circuitos, ¿no? Basta de hacer circuitos y mejoremos mucho de los que tenemos, que vamos a correr a veces a lugares que no están en condiciones. Bien, Pato, bien el aporte. Nos vamos, gracias a todos. Felicitaciones a los ganadores. Mañana está Claudio Leñani con Campeones News, y pegaditos grandes campeones. Nos vemos en la próxima semana. Transmitimos TC en Paraná. Chau. Gracias. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovecha los mejores beneficios. Solicitá hoy tu turno online. Post-venta Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Morel Buliés Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. Matías Mardones. Matías Mardones. Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra. Todo para obras de agua. Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. Frispa. Los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Martínez Sosa. Asesores de seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.